Canal UCR presenta el estreno del documental Huellas del Futuro, Visiones de Vicente Sainz. El periodista Gilberto López nos da un recorrido por la vida de este importante pero desconocido personaje de la historia intelectual y académica costarricense. Estreno este miércoles 9 de diciembre a las 7 y 30 con repetición el jueves 10 a las 11 y 30 de la mañana y 10 y 30 de la noche. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.